Rambo es una película de estilo bélico protagonizada por Sylvester Stallone en los años 80 y que se volvió un emblema del cine de acción y el nombre de Rambo y Stallone empezó a relacionarse mucho aunque Rambo ya estaba previamente más relacionado con Rocky pero bueno ahora para recordar buenos tiempos de violencia y acción en el cine vamos a ver algunas curiosidades de esta película así que comencemos. La película de Rambo es una adaptación de una novela homónima publicada en el año 1972 esta fue escrita por David Morrell él nombró a su personaje Rambo por un tipo de manzana que fue cultivada por un colono sueco en el siglo 17 llamado Peter Guzran Rambo de hecho Morrell cuenta una anécdota bastante curiosa en la que dice que él simplemente estaba un día desayunando comió una manzana que le resultó especialmente dulce y cuando le preguntó a su esposa qué tipo de manzana era aquella ella le contestó diciendo que era una manzana Rambo él dice que ese nombre le pareció apropiado ya que sonaba con bastante fuerza y le recordaba el nombre de un poeta llamado Rimbaud que escribió la obra Temporada en el Infierno lo cual era una metáfora muy adecuada para su personaje y como dato extra Rambo en el libro no tiene o cuando menos nunca se menciona su nombre de pila el nombre de John fue dado hasta la película por razones de marketing la idea de escribir sobre un héroe de guerra condecorado que luchaba para adaptarse a la vida civil vino cuando Morrell leyó sobre las hazañas de un soldado de la segunda guerra mundial llamado Audi Morphy Morphy es un soldado gringo que ganó todas las condecoraciones militares al valor y cinco de países extranjeros incluidos Bélgica y Francia Morphy de hecho tuvo estrés postraumático y es bien sabido que tuvo severos problemas para reintegrarse a la sociedad tal cual pasa con Rambo y de paso Morphy también vendió su historia de guerra para una novela llamada al infierno y de regreso y terminó actuando en películas de hecho este soldado aparece en un total de 44 filmes esta historia le pareció bastante interesante a Morrell y decidió adaptarla al clima de la época y así tuvimos las aventuras de Rambo una diferencia muy grande entre el libro y la película es el destino final del protagonista el propio John Rambo en el libro Morrell mató a Rambo pero en la película este sobrevive y de hecho sigue sacando películas hasta el día de hoy por desgracia porque ya no son muy buenas el caso del asunto es que esto no iba a ser así y la escena de la muerte de Rambo a manos del coronel Trauman si se grabó pero las audiencias de prueba no gustaron de esto ya que pensaban que el mensaje era que la única forma en la que un soldado puede encontrar la paz es muriendo y también Stallone y el director no se sentían convencidos con la muerte de Rambo esos dos factores fue lo que obligó el cambio y es la razón por la cual Rambo sobrevive a su primera aventura aunque como dato extra el final original con el coronel Trauman disparándole a Rambo dándole muerte aparece en una secuencia de pesadilla en la cuarta película de la saga esta sobrevivencia de Rambo y continuación de la franquicia en el cine también dio pie a otra curiosidad literaria y es que mientras vivió Morrell se dio cuenta de la pequeña mina de oro que tenía entre las manos y escribió dos novelas más que eran novelizaciones de las películas que se hicieron después esto obviamente era un problema pues repito él había decidido matar a Rambo así que el segundo libro inicia de manera diferente a la película explicando la resurrección de Rambo para esta aventura también como dato extra Morrell había decidido matar al personaje ya que Murphy el soldado en que se basó murió de alguna manera que algunos consideran indigna pues no fue en el campo de batalla sino en un accidente de avión Rambo fue una película que estuvo años en el limbo y nadie pensó que de verdad llegara a existir Morrell vendió los derechos de su libro a Columbia Pictures desde principios de los años 70 menos de dos años después de su publicación pero estos tardaron mucho en hacer la adaptación los derechos al final pasaron a manos de Warner quien tampoco se sentía seguro con el proyecto y al final este se convirtió en una papa caliente por más de 10 años hasta que los derechos terminaron en manos de Mario Cazar y André Veina en este proceso hubo 26 borradores del guión y varios actores fueron barajados entre los más destacables estaban Steve McQueen, Paul Newman, Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, Nick Nolte, John Travolta y Dustin Hoffman la elección de Stallone también fue bastante particular el papel le fue ofrecido por el propio director Ted Koshev ya que Stallone era bastante popular en aquellos días por sus películas de Rocky de hecho había filmado Rocky 3 poco antes de empezar a trabajar en Rambo pero lo llamativo es que Stallone rechazó el papel de Rambo esto se debió a que el actor estaba al tanto de lo turbulento que era este proyecto y lo consideraba una pérdida de tiempo al final aceptó el papel eso es obvio y lo hizo por dos razones principales una fue un pago de 3.5 millones de dólares de la época y porque le dieron la oportunidad de reescribir el guión el principal cambio que vino de la mano de Stallone es que el personaje de Rambo era más tranquilo y de hecho podía ser agradable en el libro Rambo es un maldito psicótico que apenas está en contacto con la realidad y es un peligro para todo el mundo y ya que menciono ese detalle en la primera película Rambo no mata a nadie solo deja a las personas heridas de gravedad y seguramente parapléjicos pero no los mata esto como dije se debió a que en el libro Rambo tenía ataques de salvajismo bastante extremos y Stallone pensó que el público no sentiría mucha empatía por ese personaje y aunque parezca mentira el libro es mucho mucho más violento que la película si bien Rambo realmente no mata a nadie técnicamente provoca una muerte la del diputado Gall esto se debía a que el diputado iba siguiendo a Rambo en un helicóptero y pretendía dispararle desde ahí Rambo le lanzó una piedra para defenderse y el diputado cayó y murió por la caída técnicamente es la única persona a la que Rambo mata Kirk Douglas iba a ser el coronel Traumann la figura paterna de Rambo esto se anunció con bombos y platillos y de hecho era parte del marketing cuando la película apenas estaba filmando pero hubo un problema bastante grande Kirk conocía el libro y le gustaba el final con la muerte de Rambo y en general el estilo salvaje del mismo y por eso exigió que el guión se hiciera a su gusto al final no se le concedió el capricho y él renunció esto provocó que tuvieran que buscar a un nuevo actor que fue Richard Sina quien se integró al elenco con solo un día de anticipación y llamativamente al final él y Stallone fueron los únicos actores que regresaron para varias películas del personaje de Rambo Stallone mismo fue quien seleccionó al fabricante de cuchillos Slimming Light para crear el cuchillo de combate de Rambo que vemos en la primera película y que se volvió un icono del personaje la idea es que se debía crear una especie de super cuchillo de sobreviviente que pudiera usarse en situaciones extremas que pudiera ser usado para cortar alimentos y con eso me refiero a la carne de animales o también pudiera cortar madera y sirviera para llevar fósforos y algunos artículos indispensables y obviamente que resistiera el trato tan rudo de estar en la jungla en total se fabricaron seis cuchillos para la primera película y se crearon actualizaciones para las películas posteriores originalmente se había planeado filmar la película en la ciudad de Chiang Mai en el norte de Tailandia pero esto fue imposible por el costo que representaba y por lo complicado que era pues esa no era una zona de fácil acceso al final la película se grabó en Acapulco, México que era mucho más barato y cercano y además era un lugar turístico mucho más cómodo para todo el equipo para filmar en México la película de hecho tuvo que crear muchos elementos de manera ingeniosa para que Acapulco se viera como un lugar en Asia solo por darles algunos ejemplos la estatua dorada de Buda era de poliestileno y se pintó de manera improvisada y manual y fue puesta en las afueras de un hotel en Acapulco para filmar las escenas donde aparece después la repintaron y la usaron para la escena del templo donde Rambo conoce a Cobau y esa escena también tuvo lugar a solo 10 minutos de distancia del hotel donde estaba hospedada la producción la base militar que vemos aquí no es gringa esta le pertenece a la fuerza aérea mexicana igual que los aviones que vemos en la película de hecho lo único que no pudieron retirar fue el búfalo de agua que el director quería usar ya que estos no se encuentran en México e importarlo del extranjero era demasiado caro algo que si fue negativo de filmar en México es que en septiembre de 1984 el huracán Odile arrasó la zona y destruyó muchos de los decorados para la película y lo peor es que la producción tuvo que parar por completo durante varios días para aprovechar ese tiempo muerto se grabaron tomas de primeros planos en el hotel la escena más famosa que se grabó de esta manera durante el parón fue la escena de El Traje donde Rambo prepara su arsenal de armas que toma para iniciar su misión esta escena de hecho terminó volviéndose icónica y sea parodiado en otras películas y bueno chicos eso es todo por ahora díganme que les parecen estas curiosidades déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó denle aquí y compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!